lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y ahora un decreto que en el marco de esta lucha habla sobre el congelamiento de bienes. El tema hablamos a continuación. Luego de no encontrar acuerdo para la aprobación del proyecto de ley 280 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, se determinó suspender su tratamiento hasta que pueda socializarse con todos los sectores en conflicto. Presidente Arce ha sido muy claro, nosotros no vamos a continuar con el tratamiento del proyecto de ley hasta que no concluye el proceso de socialización. Sin embargo, a través del decreto supremo 4906, el gobierno determinó aplicar el congelamiento inmediato de bienes derivados de las ganancias ilícitas. Al respecto, el ministro Iván Lima señaló que solo se realizó unos ajustes al decreto 1553, que tenía 10 años de vigencia. Hacer un ajuste a un decreto que ya tiene más de 10 años de vigencia, que no ha afectado a ningún gremial, a ningún chofer, a ningún banco, a ninguna empresa, ni a ninguna persona de la sociedad que está haciendo las cosas lícitamente y legítimamente. El proyecto de ley 305 de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos también ha generado repercusiones. Una norma que si se aprueba, vamos a tener una espada de damocles encima como para que nos puedan perseguir o procesar penalmente. No, de ninguna manera, pues, no se ha visto cancelar, porque a veces son preguntas absurdas que ustedes hacen y eso no es exacto. Y ustedes hacen responder de esa manera y lo ven como una obstaculización a libertad de expresión. Al respecto, la senadora de Creemos, Centarrec, afirmó que existe una intencionalidad de eliminar la vigencia de la ley de imprenta y penalizar el trabajo periodístico. Una ley mordaza por excelencia, que pretende amordazar a todas las personas, amordazar los medios de comunicación, no permitir ninguna inmunidad. Otro proyecto de ley polémico es el 305, que regula y sanciona el uso indebido de las redes sociales para identificar y sancionar cuentas y noticias falsas, además de sancionar a los infractores con penas privativas de libertad de 3 a 7 años y consolidar un patrullaje cibernético desde la fuerza de lucha contra el crimen y fuerza de lucha contra la violencia. Aplicar un mecanismo de control policiaco a las redes sociales, cercenando la libertad de expresión de los bolivianos que son usuarios de las redes sociales. No obstante, uno de los dolores de cabeza para el Ministerio de Justicia fue el caso ABC y la muerte del testigo protegido. El diputado Héctor Arce, denunciante del caso, pidió garantías a la CIDH, ya que aseguró ser amedrentado. Acoso, amedrentamiento, intimidación, hostigamiento de parte de dos ministros, lamentablemente el ministro Lima, ministro Montaño. Además, la identidad del testigo protegido fue divulgada luego de su deceso en Estados Unidos, pese a que gozaba del beneficio otorgado por ley. El titular de la administradora boliviana de carreteras, Henry Nina, luego de varias semanas en silencio, salió a la palestra pública y acusó al diputado Arce de ser un mentiroso y discriminador. El diputado es total mentiroso, que solamente quiso acusar al compañero Nina, que está aquí como presidente ejecutivo. Tal vez, diputado de Arce, no le gusta que un campesino, que un compañero humilde, no administre una cartera muy importante. Y usted alguna vez me discriminó. Y de estos temas que han generado noticia en estos últimos días y en estas últimas horas respecto a leyes, decretos, proyectos de ley en este caso y decretos, vamos a hablar a continuación con nuestro primer invitado de la noche cuando son las 22 horas con 13 minutos. Hola, Cecilia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Juan Carlos, buenas noches, país. Comenzamos el programa con esta entrevista a nosotros. Le agradecemos, como ya lo habíamos anunciado, la presencia del ministro Iván Lima, quien nos acompaña, el ministro de Justicia, a quien le vamos a dar la bienvenida a que no me pierda. Ministro, muy buenas noches. Gracias por estar en el programa. Muy buenas noches, a sus órdenes. Muchas gracias, ministro. Comenzamos preguntándole acerca de la postergación del proyecto de ley, por lo menos el tratamiento del proyecto de ley 280 de la legitimación de ganancias ilícitas. Hace algunas horas tuvimos debate nosotros aquí en el programa sobre este tema, efectivamente, por las observaciones que hay de diferentes sectores en el país, más allá de la clase política, ministro. Sí, efectivamente, el proyecto de ley número 280 está radicado en la Comisión de Constitución de la Asamblea Legislativa y lo que se ha determinado es que se suspenda el tratamiento de la misma en tanto se continúe el proceso de socialización que estaba emprendido con los sectores gremiales, empresariales, choferes, que ha manifestado alguna preocupación sobre esta norma legal. Esta norma no reemplaza ni repone el proyecto que fue retirado y la ley que fue abrogada en gestiones pasadas. El año pasado tuvimos un gran debate nacional sobre esta temática y este proyecto no tiene ninguna relación con los anteriores proyectos. Hay algunas precisiones que debe hacerse. El proyecto tiene modificaciones al código penal y al procedimiento penal en cuanto a delitos, terrorismo, financiamiento al terrorismo y legitimación de ganancias ilícitas y ajustes dentro del procedimiento penal. Por lo tanto, no se habla de una reposición del proyecto de ley. También recuerdo al país que el tema del informe GIEI, el rector García Sayán, últimamente el informe preliminar de la Comisión Interamericana nos señala la necesidad de ajustar el tipo penal de terrorismo. El delito de terrorismo, como está redactado en el Código Penal actual vigente, no cumple el principio de legalidad y por lo tanto era necesario ajustar ese delito. Claramente, de ninguna manera se está buscando afectar la protesta social. La disposición nueva, la disposición que está en debate actualmente en nuestra Asamblea, señala con precisión que no va a poder entenderse de ninguna manera que los hechos de movilización social que busquen la reivindicación de derechos humanos, de derechos sociales o cualquier otro derecho constitucional puedan jamás entenderse como terrorismo. Por lo tanto, los aspectos que se han señalado, que se han criticado, cuestionado, no son reales, no son verdaderos. El proyecto protege la protesta social y más allá de eso, presente una situación que es relevante y de importancia para el país. El delito de legitimación de ganancias ilícitas está vigente desde el año 1997, desde marzo de 1997 y constituye un delito transnacional. Es un delito que se puede llegar a dar en muchos países. Las organizaciones criminales de narcotraficantes, de trato y tráfico, trabajan a nivel nacional, a nivel regional también y por lo tanto, permanentemente se va ajustando este delito para ser eficientes en la lucha contra este delito. A fines de mes tenemos la visita país de Gafilat y un compromiso de cumplir recomendaciones para lograr en el ámbito de nuestra soberanía el respeto a la protección de las víctimas frente a estos graves hechos y estos delitos. Ministro, a propósito de esto último que menciona, de la visita de Gafilat, de los representantes de Gafilat, a fin de mes, dice, no sé si tiene la fecha exacta, pero eso nos dirá enseguida. Este proyecto de ley, el 280, ¿tiene que estar aprobado en la Asamblea Legislativa, sancionado y promulgado como ley antes de la llegada de esta comisión o no? No, no. Los procesos de cumplimiento de obligaciones por parte del gobierno de Bolivia están dados desde el año 1997. Nosotros tenemos una serie de normas en el país que van en la línea del combate contra la legitimación de ganancias ilícitas. Está previsto que el proceso de evaluación dure un periodo de aproximadamente seis a siete meses. No es un trabajo inmediato. Si bien ellos van a estar en el país la última semana de abril para tener una visita y entrevistas con las autoridades nacionales, con la sociedad civil también, el trabajo continuará hasta concluir el mes de diciembre de este año. Es un trabajo largo en el cual se tiene que ir presentando avances en materia normativa, pero principalmente en cuanto a los casos que lleva el sistema judicial, los casos que lleva nuestra fiscalía, que se han mapeado, se han identificado, son más de 528 casos que actualmente están en los tribunales de justicia del país. La evaluación tiene que ver en parte con el área normativa, pero en lo fundamental con el trabajo que viene desempeñando el Ministerio Público y el órgano judicial, no solamente en iniciar casos, sino en concluirlos con sentencias y también tener recuperación de activos. Todo esto es evaluado integralmente por Gafi y claramente no vamos a dejar ningún tema sin trabajar y sin lograr resultados que puedan llevarnos a una buena evaluación, una evaluación positiva. Vamos a ver, por favor, nosotros a continuación información que obviamente ha preparado un poco producción, veamos, para entender esta situación. Lo que nos queda claro, Ministro, es que primero se va a establecer este conducto de diálogo con los sectores, entre ellos gremiales, que han comenzado a movilizarse en el territorio nacional antes de aprobar la normativa. Este proyecto de ley que, repito, está en la Comisión de Constitución. Veamos, por favor. Así estaba el Decreto Supremo 1553 del 10 de abril del 2013, que es el congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con terrorismo. Modificación, el objeto. Establecer procedimientos complementarios relacionados con el régimen de congelamiento de fondos y otros activos establecidos en la Ley 262 del 30 de julio del 2012, régimen de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo. Como efectos de procesar el levantamiento de la medida en casos de desafectación de las personas o por razones de necesidad humanitaria, para permitirles a las personas alcanzadas por la medida de congelamiento sufragar sus gastos básicos o extraordinarios. Lo último que está remarcado con amarillo en el cuadro anterior es lo que se ha, entendemos, sacado, eliminado, digamos, de la nueva normativa. Veamos, avancemos. El Decreto Supremo 4906, que se ha aprobado en las últimas horas, habla de reglamentar procedimientos complementarios en el marco de la Ley 262 del 30 de julio del 2012, régimen de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento del terrorismo relacionados al congelamiento y descongelamiento de fondos y otros activos. Se incorpora, dentro de este Decreto Supremo que usted nos va a explicar ahora, Ministro, cuatro artículos. Uno es el siguiente, el artículo 8, la aplicación de la medida de congelamiento preventivo. La medida de congelamiento preventivo de fondos u otros activos será de aplicación inmediata a partir del conocimiento de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme al artículo 4 de la Ley 262. Este sería el artículo, el artículo 8, por el cual habrían algunas advertencias de movilizaciones. Ese es el que está observado. Ministro, sobre este artículo 8, este Decreto 4906 se ha aprobado en estas últimas horas. Si bien se ha postergado, obviamente, el tratamiento del proyecto de ley 280, se aprueba este decreto, que es el Decreto 4906. ¿Ya está en vigencia este decreto? El día miércoles se aprobó el Decreto 4906. Es un decreto reglamentario modificatorio al Decreto 1353, que está vigente hace 10 años en el país. Y como todo decreto, tiene una base legal. La base legal es la Ley 262 de 30 de julio del 2012. Todos los aspectos que tú refieres tienen una base legal. Tiene una base legal que está vigente en el país desde el 30 de julio del 2012. Es un régimen de congelamiento de fondos y otros activos de personas vinculadas con acciones de terrorismo y financiamiento al terrorismo. Y ahí es muy importante señalar la gran diferencia entre ambos proyectos. El proyecto que está suspendido, que tiene cambios en el Código Penal y el procedimiento penal, tipificaciones penales, y este proyecto que tiene que ver más bien con disposiciones internacionales, con disposiciones en el ámbito del Consejo de Naciones Unidas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que determina que determinados grupos terroristas, por la grave afectación que le hacen a todos los países del mundo, puedan ser incluidos en estas listas. Cuando un grupo, voy a poner el ejemplo de Al-Qaeda u otro, es incluido en estas listas, se le informa a todos los demás países de sus actividades irregulares y cada país debe implementar medidas para congelar esos activos que son utilizados para la muerte, la destrucción y el terrorismo. Esta situación hace que en cada país, y la ley 262 lo define, llegue la comunicación del Consejo de Seguridad y ésta sea comunicada en el caso de Bolivia a la UIF, a un juez cautelar y se proceda a hacer el congelamiento de activos. Por lo tanto, esta disposición, esta ley y los dos decretos no le van a afectar a las personas bolivianas o a un ciudadano que no ingrese previamente por la vía del sistema de Naciones Unidas. Tendría que ser un boliviano que esté cometiendo actos de terrorismo fuera del país. Esta situación, hay que dejarla con mucha precisión, con mucha claridad, está vigente desde la ley 212. Lo que hacen los decretos es justamente preservar la soberanía del país y asegurarnos que todos los dispositivos internacionales sean sometidos al país y regulados, reglamentados y aprobados en el marco de nuestra soberanía. Había la necesidad de ajustar el decreto y es lo que se ha hecho en este momento. ¿Por qué se hace esta modificación? Vayamos en una suerte de comparativa de lo que acabamos de ver. A ver si regresamos una vez más los cuadros, por favor, a la producción. El decreto 1553 del año 2013 establecía esto, ¿verdad? Que lo tenemos ahí resaltado en amarillo. Al margen del sentido del artículo y el objeto del artículo, había esta parte a efectos de procesar el levantamiento de la medida, levantamiento de la medida en casos de desafectación a las personas o por razones de necesidad humanitaria para permitirles a las personas alcanzadas por la medida de congelamiento, sufrirán sus gastos básicos o extraordinarios. Esto fue eliminado. Esto se eliminó del decreto 1553. ¿Y cuál es la modificación? La modificación, la modificación, vamos a verlo, lo que se incorporó en realidad al actual decreto 4906 que ha sido aprobado, como usted lo dice, ayer, miércoles. Se incorpora cuatro artículos, pero uno de ellos es el que llama la atención. El artículo 8, aplicación de la medida de congelamiento preventivo. La medida de congelamiento preventivo de fondos u otros activos será de aplicación inmediata a partir del conocimiento de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, conforme al artículo 4 de la ley 262. ¿Por qué se hicieron estas modificaciones, ministro? ¿Por qué se sacó del anterior decreto este párrafo y se incluyó esos cuatro artículos, sobre todo el artículo 8? Lo que te señalo, son aspectos procedimentales reglamentarios que tienen que hacer eficiente la norma. No se está afectando ningún derecho. Los derechos son definidos por la ley. Lo que tú estás consultando de los cambios formales del reglamento y del artículo 8 en concreto, no van a afectar el fondo de la situación que estamos analizando. El Consejo de Seguridad determina que una organización es terrorista y se lleva esa información a cada uno de los países. No hay una aplicación inmediata, directa. Es a través de un organismo de Naciones Unidas, control de la UIF y decisión judicial. Tenemos toda la aplicación de la cadena de garantías. Lo que se busca con esta norma es precisar el trabajo de la UIF y el alcance de la aplicación de esta norma. Por lo tanto, no hay una aplicación que vaya en contra de la ley y todo lo contrario, lo que estamos haciendo es preservar las garantías. Hay intervención de un juez, hay intervención de la UIF y hay un mandato internacional. Lo que se ha hecho es precisar el alcance de la norma. Entremos en concreto al artículo 8, que es la observación que se tiene. Es una incorporación porque, como sabes, la ley, el decreto supremo 1553 tiene solamente seis artículos y esta incorporación que se hace al artículo 8, léela con calma, dice, las medidas, la medida de congelamiento preventivo de fondos u otros activos será de aplicación inmediata a partir del conocimiento de las listas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas conforme prevé el artículo 4 de la ley 262. La ley 262 regula el procedimiento que te describo. Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, UIF, determinación judicial. Cuando se trata de activos y se trata de terrorismo, el tiempo es muy importante y ya la interoperabilidad del gobierno electrónico y los mecanismos que están previstos en nuestra ley y en nuestro reglamento exigían que se actúe con celeridad, de forma rápida, de forma eficiente. La ley y el decreto anterior hablaban de un día de plazo. Acá la norma está diciendo inmediatamente, porque se cuenta ya con los mecanismos de interoperabilidad y comunicación que nos permiten cumplir ese estándar internacional. El estándar es que se practique las medidas de congelamiento rápidamente. Tú sabes cómo funciona ya el mundo moderno. Las criptomonedas, las transferencias electrónicas, los activos tienen que congelarse de forma rápida. No se puede esperar ni 24 horas, ni 48 horas, ni semanas que vaya un papelito de un lugar a otro. Acá lo que estamos haciendo es buscar un mecanismo efectivo y eficiente que no tiene que ver nada con la ley de legitimación y el proyecto que está en discusión. Esto está para las grandes organizaciones criminales en un estándar que tenía que ajustarse y que tenía que llevar a esta nueva realidad y a la modernidad que tenemos actualmente. Esto, ministro, era por recomendación urgente de algún organismo internacional, porque era necesario hacerlo en este momento. Digo, cuando hay todavía el tema de las observaciones al proyecto de ley 280, ¿por qué ahora la aprobación de este decreto? Mira, todos los proyectos que se presentan en la Asamblea, me gusta mucho que venga a los medios de comunicación. Hoy, permanentemente, cada semana, aprobamos un promedio de siete u ocho decretos supremos. Yo creo que si ustedes ven el desarrollo y las publicaciones en la Gaceta Oficial, hay materia que se va regulando, que se va reglamentando y lo hacemos con la mayor solidaridad posible. Claramente, todo el trabajo del órgano ejecutivo, del presidente Arce, es de tener un trabajo permanente cada una de las semanas y van a ver que tenemos una gran producción normativa. Cuando hay la necesidad de hacer un ajuste normativo, se lo trabaja en UDAPE, en el gabinete, y se lo aprueba. La pertinencia y la oportunidad de tener regulaciones efectivas, modernas, y trabajar en el país, tiene que ser siempre de urgencia, de celeridad. Mientras más rápido podamos aprobar normas, creo que no debería haber una crítica. El decir, tómense su tiempo y hagamos las cosas lentamente, no parece ser propio de un gobierno eficiente. Una puntualización, ministro. La aprobación de este decreto del 4906 no tiene nada que ver con las recomendaciones de Gafilat. Usted acaba de hablar de recomendaciones de Naciones Unidas. En realidad, lo que tenemos en el Gafi son 40 recomendaciones a los países que tienen que ver con temas normativos, con temas de eficiencia en el combate contra la legitimación, temas en el ministerio público y temas en el órgano judicial. Es un conjunto de 40 recomendaciones que los estados tienen que cumplir. Una de esas recomendaciones tiene que ver con modernizar la legislación y mantenerla al día de los avances que tiene el combate contra este delito en la región y en el mundo. Es parte, por lo tanto, de una evaluación que vamos a recibir en el país el mes de abril y, por lo tanto, si quieres verlo en ese sentido, va a mejorar nuestra calificación. Usted decía que le parece interesante que esto de los proyectos de ley, de los decretos, es decir, de estas normativas que se van aprobando, llegan a los medios de comunicación y otra que está generando polémica en estas últimas horas es el proyecto de ley 305 y concretamente en el artículo 281, parágrafo 7, inciso 3. Veamos, por favor. Pero ahora se aumentan las penas y se establecen dentro de la misma ley cuatro figuras penales nuevas que establecen que un periodista puede ser acusado hasta con siete años de cárcel. El problema es quién interpreta eso. El que interpreta eso son los fiscales y jueces que no son independientes. Entonces, como es ambigua la norma y como puede haber interpretación, es allí donde hay problema. Poner esta ley en este momento de una manera injustificada solamente puede ser para una manera de atallar y atemorizar a los medios. ¿Cuál es, ministro, el justificativo de este proyecto de ley? Está observado también y escuchamos a la Asociación de Periodistas y las diferentes asociaciones a nivel nacional y también departamentales. Mira, el proyecto de ley tiene un contenido más amplio. El proyecto de ley 305 se denomina Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en materia de derechos humanos y modifica los delitos del Código Penal que no se ajustaban a los compromisos internacionales del Estado Plurinacional de Bolivia en diferentes temáticas. En temáticas que tienen que ver con el delito de violación, con el delito de genocidio, trata y tráfico, los crímenes de lesa humanidad. Uno de los temas que está en permanente evaluación es el que tiene que ver con el racismo, la discriminación, la incitación y el discurso de odio. La libertad de expresión en el país tiene un límite, el discurso de odio, y esto es un tema que está ya vigente desde la Ley 045. La Ley 045 de 8 de octubre de 2010 tiene una redacción idéntica sin quitar una sola letra de la discusión que se está teniendo, la crítica que se está teniendo ahora. Justamente el artículo 281 de la Ley 045 que regula la difusión e incitación de racismo y discriminación contiene el párrafo 3 que está calificado ahora como la inmordaza. Ese párrafo 3 estaba ya vigente en la Ley 045 y está con una vigencia de 13 años. Una vigencia de 13 años que nos permite tener algunas conclusiones. La primera, no se está afectando la ley de imprenta, la ley de imprenta está plenamente vigente, lo mismo que la Constitución, protegiendo el trabajo periodístico y la libertad de expresión. La segunda, que me parece fundamental, en los párrafos 1 y 2. El párrafo 2, que ha sido modificado, lo que hace es agravar la sanción para los funcionarios públicos, no para los periodistas, para los que ejercemos eventualmente función pública, de agravar la pena con inhabilitación cuando se difunde ideas racistas o de discriminación. Las cuatro conductas que se explicaba en la introducción a esta parte de la nota tienen que ver con la difusión de ideas basadas en superioridad racial, promover o justificar racismo o discriminación, pronunciar discursos de o fundados en motivos racistas o discriminatorios, y la cuarta conducta, incitar a la violencia o persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas. Ninguna de estas cuatro acciones es realizada por la prensa. Ninguna de estas cuatro acciones puede significar ambigüedad o puede significar que no se esté tomando en cuenta los criterios y recomendaciones de tener leyes penales expresas, taxativas y precisas. Contrariamente, el tipo penal que estamos modificando sí tenía esas características que señalaban en la introducción. No era una norma precisa, era una norma ambigua, y lo que se está planteando ahora es precisar en cuatro conductas y en un agravante para funcionarios públicos la sanción a quien promueva ideas de racismo y las difunda. No hay, por lo tanto, un aspecto nuevo. El aspecto criticado, cuestionado, viene ya de la ley 045, y contrariamente, creo que esto es una oportunidad para revisar la ley 045 y tener un escenario en el que la libertad de expresión, la libertad de prensa tan amplia que la misma CIDH ha reconocido en su visita, pueda quedar fortalecida y pueda seguir siendo un baluarte de la democracia boliviana. Ministro, un paréntesis. La CIDH ha evidenciado vulneración al trabajo periodístico en el país. No sé en qué parte ha dicho que hay una amplia libertad de prensa en Bolivia. En el numeral 6 de sus recomendaciones. Si puedes leer el documento, lo puedo ir buscando mientras hablamos, te lo voy a leer expresamente. Ok, ok, lo vamos a ver. Sin embargo, a ver, vamos a ir revisando, por favor, esto que tiene que ver con la ley 045 del año 2010 y el proyecto de ley 305, que es el que está siendo cuestionado en este momento, que se lo ha calificado incluso como un proyecto de ley mordaza. El proyecto de ley, la regulación y sanción de uso indebido de las redes sociales. Bueno, este es el de las redes sociales. Vamos con el otro, por favor, con el que estamos hablando en este momento, que es la ley 305. ¿Tenemos la información? A ver. Está ahí uno, Juan Carlos, le vamos a pedir a producción. Parágrafo 7, inciso 3. Para no desviarnos de la charla en este momento de la conversación, obviamente de las preguntas que tenemos para el ministro. Este es el de las redes sociales, que enseguida vamos a hablar también de este proyecto de ley. Ahora sí. Este es, ahí está. Proyecto de ley de cumplimiento de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Este es el título. Se modifica el artículo 281, septiez del Código Penal incorporado por la ley 045, la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, con el siguiente texto. Artículo 281, septiez, difusión e incitación al racismo o a la discriminación. Seguimos con la revisión, por favor. Sí, ¿me están haciendo una consulta o quieren que...? No, enseguida, enseguida. No. Enseguida, ministro, permítanos, por favor. Dice, ¿será sancionada con pena privativa de libertad de 3 a 7 años la persona que por cualquier medio difunde ideas basadas en la superioridad racial, promueva y o justifique el racismo o toda forma de discriminación, pronuncia o difunda discursos de odio fundados en motivos racistas o discriminatorios, incite a la violencia o a la persecución de personas o grupos de personas por motivos racistas o discriminatorios? Cuando el hecho, y esto es lo que se está observando, cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Esta parte del texto es, ministro, la que se está observando precisamente al margen de haber ampliado la sanción, porque tengo entendido que lo máximo era 5 años, ahora es de 3 a 7 años. Ministro. Sí, exactamente. Mira, yo te reitero, ese artículo, ese párrafo que tú has leído que está cuestionado, está vigente hace 13 años en el país. Ese es el primer comentario. No es una disposición nueva, no se ha incorporado. Si tú revisas la ley 045, ese texto que acabas de leer no tiene ni una letra de más, no es un tema nuevo, es un tema que hace 13 años está vigente en el país. Primer elemento. Segundo elemento, estamos sancionando y estamos pidiendo que se agrave la sanción para el discurso de odio, para la incitación al racismo y la discriminación. Y el párrafo 2, te reitero, la agravante solamente puede ser aplicada a funcionarios públicos que cometan ese delito. Ministro, ¿en qué artículo, para tenerlo claro, tengo dos preguntas al respecto. 2.81, CEPTI, de la ley 045. Pero en la 045, ¿dónde está específicamente en la ley 045? En la 045, si tienes a la mano la ley 045, está el artículo 2.81, CEPTI, y en ese artículo está la redacción que acaban de leer de forma idéntica. ¿Por qué si está en la ley 045, entonces tiene que mudar, digamos, a este otro proyecto de ley? ¿Por qué si ya está normado por la ley, vuelve nuevamente a este proyecto de ley? Por un tema de técnica legislativa. Como ves, lo que tenemos en este momento es la modificación del artículo 281, que es un artículo que regula una conducta penal. La conducta penal se ha modificado en el párrafo 1 y el 2, y el 3 se ha mantenido textualmente. Cuando tú haces una modificación de un delito, tienes que transcribir el contenido íntegro del artículo que estás modificando. Es un tema de técnica legislativa. Lo que ha tenido, lo que se tenía el año 2003 en la ley 045, que es modificado por esta ley, por un tema de técnica legislativa, tiene que contener todo el contenido del artículo. Pero, ministro, ¿cuál se aplica en esa técnica legislativa que usted explica? Cuando la ley sea aprobada, cuando esta ley sea aprobada, lo que va a regir es este nuevo texto. Este nuevo texto que solamente modifica el párrafo 1 y el 2, y el párrafo 3, que se mantiene de la ley 045 anterior, si es aprobada la norma, quedará vigente con el artículo modificado solamente en el párrafo 1 y 2. Claramente no estamos incorporando ninguna disposición nueva. Lo que los gremios de periodistas han señalado como una ley mordaza puede ser una crítica válida, pero es una crítica válida a la ley 45 de hace 13 años atrás. A ver, acabo de encontrarla, y es precisamente lo que usted menciona, está en el parágrafo segundo del artículo 281 de la anterior ley, bueno, de la ley vigente, de la 045 de lucha contra racismo y discriminación, y dice textualmente, cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o trabajador de un medio de comunicación social, permítame, medio de comunicación social o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno. Este es el texto de la 045, por lo que nos explica entonces, ministro, si es que se aprueba este proyecto de ley, el 305, este párrafo de la ley 045, chao, se elimina. Juan Carlos, este artículo, si te lo voy a leer literalmente, el proyecto de ley, se modifica el artículo 281, septies del Código Penal elevado al rango de ley por ley 1768, incorporado por el artículo 23 de la ley 045 de 8 de octubre de 2010, se ha modificado la ley 045 con este proyecto de ley, si este proyecto de ley, es aprobado por la asamblea y promulgado, esta redacción del artículo 281 va a ser la válida. Y te reitero, lo que tú acabas de leer en la ley 045 y lo que sostiene el proyecto de ley, tiene la misma redacción, no se ha aumentado una sola letra. Y si me permites, para terminar la idea y no dejar temas sueltos, en el comunicado de la CIDH, que está en el punto 25, la CIDH dice, por otro lado, durante la visita se observó un amplio ejercicio de la libertad de prensa. Luego continúa el texto, creo que hay poco tiempo en medios de comunicación, pero está en el numeral 25 del informe preliminar de la CIDH en la página 4. Es lo que ha dicho la CIDH sobre la libertad de prensa en Bolivia. Y el redactor Pedro Baca, el redactor de libertad de expresión, ha revisado la normativa, los proyectos de ley y el trabajo que venimos emprendiendo para proteger la libertad de expresión. El CEDAVI del Ministerio de Justicia está patrocinando ya casos que tienen que ver con afectación al trabajo de los periodistas en la cobertura de hechos que son conflictivos y ponemos desde el Viceministerio de Comunicación y el Ministerio de Justicia la más amplia atención a los casos que puedan llegar a afectar la libertad de prensa. Por ese motivo, pensamos que esta disposición de ninguna manera puede ser calificada como una ley mordaza, porque lo que estamos haciendo es ajustar una ley de hace 13 años para permitirnos, entre los bolivianos, tener una disposición legal que castigue el racismo, el discurso de odio y la discriminación. Para que quede clarísimo, si se aprueba este proyecto de ley 305, se elimina la ley 045, es decir, este proyecto de ley viene a reemplazar la ley 045. ¿Así es, ministro? Un artículo de la ley 045. La ley 045 tiene otras disposiciones normativas, solamente un artículo. Y te voy al razonamiento inverso. Si se archiva este proyecto de ley, si no va a huir este proyecto de ley, la ley 045 está vigente en el país y tiene la redacción que Juan Carlos ha tenido la mayoría de leernos. Claro que sí. Con todos los artículos presentes. Perfecto, ministro. Bueno, esto obviamente ha generado la interrogante que mucha gente se plantea en el país en relación a lo que se está aprobando en estos momentos o lo que se quiere aprobar. Y es precisamente el tema de la independencia de los poderes. ¿Cómo se puede confiar, y escuchamos a los periodistas decir, que esto se pueda manejar de una forma independiente cuando hay tantas observaciones, y lo ha dicho también la CIDH en su visita al territorio nacional recientemente, a la independencia de poderes en relación a diferentes temas en el país, no solo lo político, sino el poder judicial se mueve generalmente conforme al poder de turno? Mira, claramente un elemento que controla el poder es el principio de legalidad, la taxatividad de la norma penal. El derecho penal es un gran avance para la sociedad moderna. Hemos pasado de la ley de la selva, de la ley del talión, a cuerpos jurídicos que definen a los ciudadanos qué cosa es delito y qué cosa no lo es. Contrariamente a lo que sostiene el señor Peñaranda, lo que tenemos en un artículo y en una reforma penal garantista que busque preservar los derechos humanos es una garantía más. Cuando se tienen normas ambiguas, normas amplias, como el delito de sedición que se declaró inconstitucional, como el delito de desacato que se declaró inconstitucional, tenemos un abuso, tenemos una arbitrariedad. La norma debe ser clara, debe ser precisa, debe ser estricta. El ciudadano debe saber qué conducta, qué acción o omisión es delito. Y por lo tanto, una herramienta para combatir lo que señalas es una norma clara. Y estamos en un proceso de diálogo en la Asamblea Legislativa, con ustedes ahora en los medios de comunicación, para trabajar en la mejor redacción posible, para buscar que ese principio de certeza y legalidad sea la primera garantía del ciudadano. Ese es el objetivo del proyecto de ley, fortalecer la lucha por los derechos humanos. Permíteme señalar un ejemplo de uno de los artículos, porque estoy seguro que podemos pasar toda la noche analizando el proyecto de ley. caso Brisa Lozada, Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado de Bolivia por no proteger a las víctimas de violación y de estupro. ¿Bajo qué argumento la Corte Interamericana nos condena? Porque no hemos adecuado nuestra legislación, porque el tipo penal de violación en Bolivia viola estándares interamericanos y la misma convención interamericana. El delito de violación se configura cuando hay falta de consentimiento de la víctima. Otros factores tienen que ser desterrados, tienen que ser eliminados de la tipificación penal. En cumplimiento de esa sentencia, la Corte Interamericana se está modificando también en la propuesta, en el proyecto de ley, el tipo penal de violación. Y se está abrogando, como nos pidió la Corte Interamericana en esa sentencia, el delito de estupro. Para dejar de desprotegión a las mujeres de 14 a 18 años, todo lo contrario, para agravar la sanción, para tipificar y perseguir con mayor fuerza a quienes cometen este delito. Estas son las incorporaciones que tiene la ley 305. Han tocado un punto, ojalá que podamos seguir debatiendo temas, porque acá también se está ajustando el tipo penal de tortura, de desaparición de personas y todos los delitos que tienen que ver con graves violaciones a los derechos humanos. Estamos haciendo una ley que lejos de ser una ley que sea aplicada arbitrariamente por jueces y fiscales va a servir de escudo al ciudadano, a las garantías y a nuestra misma Constitución. Es un desarrollo de la Constitución y los derechos humanos. Es una ley que claramente, yo espero que puedan pedirle opinión también a otros actores de la sociedad boliviana, expertos en derechos humanos, está en una línea garantista de protección al ciudadano. El tema, ministro, es, y usted lo sabe muy bien, y la ciudadanía lo sabe muy bien, que en estos tiempos la justicia en Bolivia está mal parada y puede haber buenas intenciones en leyes, proyectos de ley, en artículos, en modificaciones. El tema es quién y cómo interpretan los actores de la justicia, los que trabajan con estas normativas y cómo la interpretan. Hemos visto interpretaciones muy extrañas de las leyes, incluso de la propia Constitución, a lo largo de los últimos tiempos. Pero, al margen de eso, ministro, esto genera desconfianza. Quiero que escuche lo que vamos a leer a continuación, que es una repercusión del expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, a través de sus redes sociales, sobre esto que estábamos mencionando, esto que se ha denominado como una ley mordaza o un proyecto de ley mordaza. A ver, vamos a ver lo que ha escrito en las últimas horas. Enseguida lo vamos a ver el expresidente y líder de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, relacionado a esto, precisamente, y a las observaciones y la desconfianza que esto está generando. Escribió, como periodista y presidente de Comunidad Ciudadana, rechazo el nuevo intento del MAS de criminalizar y acallar a la prensa a través de una ley mordaza. Nos oponemos a que este proyecto de ley sea aprobado en la Asamblea Legislativa Plurinacional porque violenta los principios democráticos de nuestra alianza. Ese es el criterio que tiene el señor Mesa. ¿Qué dice el ministro? Es un criterio que no toma en cuenta que la ley 045 está vigente ya hace 13 años. Es una crítica como suele ocurrir con Carlos Mesa que llega 13 años después. Sería interesante que actualice su lectura de la Gaceta Oficial y que pueda estar al día de la normativa. Si hay una crítica y esa crítica fuera válida debió haberla realizado hace 13 años atrás. Probablemente lo haya hecho pero poner nuevamente o reflotar un tema que estuvo en debate cuando se aprobó la ley 045 no es correcto, no es ético porque claramente en estos 13 años la ley de imprenta ha tenido vida, se ha aplicado y no ha permitido ningún abuso contra la libertad de expresión. Ministro, hablando de don Carlos Mesa, usted ha señalado hace algunos días atrás que está a punto de ser procesado Carlos Mesa por los hechos ocurridos en el 2019. ¿Es correcto que el Ministro de Justicia anticipe esta situación en un proceso que todavía obviamente se maneja en el ámbito judicial? Mira, yo tengo claridad de lo que dije y de las afirmaciones realizadas. Yo sostengo y lo he dicho permanentemente que lo que ha existido no es un fraude monumental sino una mentira monumental y ha ido generando un debate democrático, un debate que tiene que darse en los medios de comunicación y que tiene que darse en altura y en fundamento jurídico. Yo le he pedido al señor Mesa que muestre una sola de las actas que alega han sido parte del fraude. La respuesta que he recibido de Comunidad Ciudadana a través de sus diputados y senadores no es de un acta sino de 226 actas. Claramente ellos han citado el informe de la OEA en la cual 4.692 actas analizadas han determinado que en el caso de 226 actas dos o más actas en un mismo centro de votación fueron llenadas por una misma persona denotando una acción intencional y sistemática para manipular los resultados electorales. Esto es lo que me han contestado que hay 226 actas que están incluidas en el informe de la OEA. Mi respuesta sobre ese tema es clara esas 226 actas sumaban el 90% de la votación a favor del movimiento al socialismo por eso la OEA la seleccionó por eso la OEA decidió revisar esas 226 actas en la elección anulada el apoyo al movimiento al socialismo en esas 226 actas fue del 90% por eso las analizaron ¿Saben qué pasó en la elección de Lucho y David? el pueblo boliviano en esas mesas los apoyó con el 96.6% de la votación acá no hubo ningún fraude acá está la prueba y la evidencia esas 226 actas que cuestionaron que decían ¿cómo es posible que en la Casa Comunal de Tentaipi en Villavaca Guzmán el más tenga el 100% de apoyo el más tiene el 100% de apoyo en estas mesas 90% cuestionado por lo OEA yo creo que permítame terminar la idea 96% de apoyo el año 2020 yo no le le puedo permitir que me dé 10 segundos más para terminar la idea que le estoy planteando por favor luego hemos tenido las situaciones es que si usted me hace una consulta yo tengo que responderle y me ha hecho una pregunta que yo le estoy respondiendo y entiendo que las entrevistas son en ese sentido después de que viene esta situación termine ministro tenemos resoluciones de la fiscalía en nueve departamentos que dicen que esas 226 actas no han sido falsificadas tenemos resoluciones del ministerio público en Chuquisaca y en Oruro que refiriéndose a esas 226 actas señalan expresamente que no ha habido ninguna modificación que la huella que la firma y que el acta ha sido llenada por jurados electorales en cada uno de esos casos les planteo el reto y la pregunta y con eso termino a comunidad ciudadana que nos digan cuál de esas 226 actas ha sido falsificada porque van a estar acusando y profundizando el delito que han cometido van a estar acusando a jurados electorales a vocales electorales que han llevado una elección limpia y transparente esa mentira monumental se viene cayendo y esas 226 actas de las que hablan no han tenido ninguna posibilidad de que puedan ser acusadas de falsedad eso en relación al informe de la organización de estados americanos y lo que usted dice obviamente que le responde a comunidad ciudadana obviamente es un tema que es debatible como usted dice hay dos versiones de la situación de los hechos que ocurrieron en el 2019 hay un informe efectivamente que usted ha mencionado que es de la organización de estados americanos pero mi pregunta concreta era si es correcto que el ministro de justicia anticipe un proceso a Carlos Mesa en este caso y no porque sea Carlos Mesa sino a una persona cuya situación jurídica ilegal está precisamente en los estrados judiciales y usted como ministro de justicia está anticipando que le quedan poco tiempo para que él sea juzgado por esta situación o deba responder por esta situación entonces ¿esto está bien? esa era mi consulta es correcto es correcto Cecilia la realidad es que el señor Mesa presentó una acción penal el señor Mesa no está como acusado está como acusador te recuerdo que el señor Mesa lo jueces ministro claramente y los ministros de justicia tenemos que informarle al país pero bueno si me permite responderte o si quieres tú respondes por mí y te cedo el espacio para que respondas por mí no, no, adelante le pregunto no se moleste ministro pero le pregunto y no me deja responderte si no es influir si puedo responderte lo voy a hacer con el mayor de los gustos adelante 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 la situación te la planteo en términos procesales en términos jurídicos lo que ha ocurrido es que el señor Mesa ha presentado acusación no está él imputado él es el acusador él ha acusado a Evo Morales a Álvaro García a Carlos Romero a Héctor Arce y a Juan Ramón Quintana en la ciudad de La Paz por fraude electoral ¿cuál ha sido el resultado de ese proceso? el resultado de ese proceso ha sido una excepción de prejudicialidad la justicia de La Paz y el tribunal departamental de La Paz han suspendido ese juicio esperando que terminen los procesos por adulteración de actas en cada uno de los nueve departamentos y lo que yo le he informado al país es que esos nueve procesos han terminado han terminado con sobreseimiento porque no ha existido el delito nueve tribunales departamentales de justicia y el tribunal constitucional acaban de decir la semana pasada que no ha existido un fraude en Bolivia y esta situación ha llevado a que el caso que tiene Mesa contra Evo Morales tenga que volver a activarse y esa es la situación el señor Mesa ahora tiene que sostener su acusación contra Evo Morales Álvaro García y tres ministros y es la información que se le ha dado al país que estamos en puertas de que un gran debate jurídico que hubo en el país que es la existencia o no de un fraude va a tener que ser dilucidado por los tribunales de justicia ese es el rol del ministro de justicia informar sobre lo que está ocurriendo en los tribunales de justicia del país bien ministro para ir finalizando hay muchos sin lugar a dudas para hablar de estos temas pero hay otro que sigue vigente y sigue en un proceso de investigación y aprovechamos la oportunidad de la presencia acá en que no me pierda para consultarle esta situación y recordando un poquito lo que hace algunos días nos decía en el programa estoy hablando del caso ABC y el caso testigo protegido el abogado precisamente del diputado Arce que presentó la denuncia esto era lo que decía con relación a la situación de testigo protegido escuche ministro estas personas si usted lo debe saber el propio diputado Arce y el abogado y su familia han solicitado a la CIDH una medida cautelar porque se sienten desprotegidos y sienten que si no le aplican esa medida cautelar podrían correr la misma suerte que el testigo protegido mi consulta es y me baso en este documento que también lo mostramos acá en el programa de fecha 21 de marzo donde ustedes solicitan a la dirección de protección a víctimas testigos y miembros del ministerio público le solicitan que les digan cuál es la situación del testigo protegido han recibido respuesta a esta solicitud ministro usted sabe en qué condición está el testigo protegido en este momento jurídica y legalmente hablando sí en todos los casos son varios casos creo que es una respuesta amplia no sé cuánto tiempo tenemos ya se ha presentado una acción penal contra el testigo protegido la acción penal ha sido presentada por la empresa china harbour en aplicación del código penal se lo ha acusado de extorsión el ciudadano chino que era el gerente de la empresa china harbour alega en la versión de los hechos que ha presentado ante la fiscalía que ha habido una extorsión y que esa extorsión ha sido llevada por el testigo lo que hemos mantenido siempre como ministerio de justicia es que la participación del testigo no fue de un partícipe no esencial de una persona que observó los hechos sino de un autor y por lo tanto hemos pedido desde el inicio de esta investigación el año pasado que sea incluido dentro del proceso penal que sea incluido como un partícipe como un autor de los hechos esta es nuestra posición y en concreto sobre los puntos que refieres vía cancillería se ha solicitado la información al gobierno de Estados Unidos para que una vez que llegue pueda ser comunicada e informada la opinión sobre los hechos ocurridos sobre esta persona y en los casos penales están actualmente avanzando en la condición de que ha habido partícipes esenciales además del testigo protegido me refiero al señor Hidalgo Chura que era funcionario del ABC y que ha determinado junto a él una acción irregular que sumada a la actividad del gerente de la empresa china que ya tiene una acusación penal en su contra por el delito de legitimación de ganancias ilícitas nos han llevado a esta situación son diferentes procesos uno que está en Sucre por corrupción de los funcionarios públicos otro que está acá en La Paz por la extorsión realizada que sigue la empresa china contra este ciudadano y un caso de legitimación que llevamos como gobierno como ministerio de justicia contra el ciudadano chino y Aguilar Sucso que vendió las facturas que permitieron el retiro de los nueve millones de bolivianos en ese caso ya se ha presentado también una acusación y estamos en puertas de un juicio ministro usted cometió un error al revelar el nombre del testigo protegido siendo todavía testigo protegido mira la situación de un testigo protegido se mantiene vigente mientras él está con vida la ley y el derecho penal está para proteger a personas con vida cuando tomamos conocimiento de la muerte de un testigo la obligación de toda autoridad y funcionario público es representar esa situación tanto a las autoridades del ministerio público como a la opinión pública lo que no puede pasar es que exista un velo de impunidad un velo de protección a información la información tiene que ser conocida tiene que ser comunicada y la situación que se está presentando para nosotros siempre fue muy clara no existió un testigo existió un autor de hechos irregulares y la información tiene que ser dada en el momento en el que se toma conocimiento ¿tú te imaginas que la muerte de una persona pueda significar la posibilidad de que quede en impunidad ese hecho? ese es un criterio de usted como autoridad evidentemente pero la condición de testigo protegido no la dio usted ministro la condición de testigo protegido la dio la fiscalía a través de la dirección de protección a víctimas y testigos y miembros del ministerio público es decir ¿hasta cuándo protege a un testigo y quién no? por eso mi pregunta es muy puntual si a usted le han respondido a esta solicitud si el testigo protegido sigue siendo o no sigue siendo testigo protegido formalmente documentalmente ¿le han respondido ministro o no? mira Juan Carlos la situación del testigo protegido está vigente por ley mientras él está con vida las leyes están para proteger a personas vivas cuando ocurre algo tan lamentable como la muerte de una persona lo que tiene que darse es a conocer esa información para determinar la situación existente sobre la misma la protección de la ley de protección de testigos como bien señalas es del ministerio de gobierno del ministerio de justicia y del ministerio público ministro pero la ley también contempla que cuando una persona es declarada testigo protegido se protege a la familia y usted mencionó el nombre antes de que el ministerio público no es así no es así Cecilia yo te pido que seas precisa lo puedes ver en la ley y vas a ver que no es así o sea que uno no es correcto lo que estás diciendo es una afirmación equivocada le estoy preguntando no es así Cecilia le estoy preguntando ministro la ley no lo contempla ¿cuál es la consulta? no, no no le entendí la consulta por eso le estoy preguntando si la ley no contempla la figura de testigo protegido también para proteger a la familia y cercanos del testigo protegido esa era la pregunta no y la familia no, no no Cecilia no lo fija la ley usted no considera que debió esperarse ministro que el organismo especializado del ministerio público dé a conocer esta información de que él había fallecido antes de emitir esta afirmación obviamente que resultó ser cierta es verdadera el derecho a la información de los ciudadanos y la posibilidad de que entre un hecho enero y el mes de marzo no se dé una respuesta desde el estado muestra una ineficiencia de parte de las autoridades que tenían la responsabilidad de actuar en esta situación lo que se hace en todo caso en el cual se da una situación tan grave como el fallecimiento de una persona es iniciar las investigaciones las acciones y las denuncias correspondientes que es lo que se ha hecho no es posible tener una fecha determinada entre un hecho tan lamentable como la muerte de un ciudadano y una respuesta del estado si la acción que se ha realizado lleva a investigar a preservar derechos y a garantizar la aplicación vigente de una ley es lo correcto esa es la posición que tenemos bien ministro sabe que lo que pasa es que hay un detalle y usted lo sabe y usted mismo lo dijo usted anunció dio el nombre del testigo protegido y anunció su muerte un viernes y un martes de la siguiente semana en una entrevista con un medio colega no estaba seguro de que había fallecido y estaba pidiendo información y lo dijo textualmente mientras no se tenga documento oficial no podemos decir que ha fallecido esa persona ¿en qué quedamos entonces? ¿sabía o no sabía que había fallecido el viernes? es una es lamento de verdad Juan Carlos que tengas tantas imprecisiones podemos hablarlo con Marcelo Tedeschi te refieres al deber Marcelo aclaró la nota y yo fui muy preciso yo le estaba respondiendo una pregunta sobre la situación procesal una cosa es la situación en los medios y otra cosa la situación procesal yo me he referido en la entrevista al deber que para que se dé una extinción de la acción penal por muerte de una persona que es considerada partícipe de un hecho penal necesitamos la documentación oficial necesitamos que se presente ante el juez de la causa para la extinción por muerte un certificado de defunción oficial eso es a lo que me he referido lamentable lamento que de verdad no tengas en cuenta que la investigación que realizas es a partir de una página web miamidate.gov manifiesta y presenta en las redes presenta la información sobre la situación que has investigado me parece que aquí hay una situación muy clara sobre la temática que estás planteando tienes la necesidad de plantear una primicia yo la respeto pero tienes que tomar en cuenta que la normativa y la legislación tienen que ser aplicadas en el país no es el sentimiento lo que rige una denuncia o una situación jurídica pasa que la primicia la dio usted ministro en sus declaraciones no no Juan Carlos la situación jurídica es diferente a la situación mediática te reitero las dos son situaciones jurídicas que tienen que ser analizadas en el marco de la ley bien ministro nosotros le queremos agradecer esta noche por habernos acompañado en el programa creo que es importante el diálogo siempre es bueno dialogar obviamente van a haber momentos de mayor tensión pero creo que es importante dialogar y poder responder a las interrogantes que planteamos en los diferentes ámbitos obviamente no solo en este espacio sino también colegas periodistas creo que es importante y ha sido importante su presencia esta noche aquí con nosotros en que no me pierda por eso le queremos agradecer yo también estoy muy agradecido con ustedes espero que tengan un buen fin de semana y a todo el país que tengamos una semana santa de tranquilidad de reflexión y de unidad de los bolivianos muchísimas gracias por el espacio gracias a usted ministro nos ha acompañado el ministro de justicia Iván Lima hablando de todo un poco Cecilia de todo lo que ha marcado noticia en las últimas horas pero también en los últimos días y semanas consultar el tiempo se va rápidamente son las 23 horas con 7 minutos en el territorio nacional querido Juan Carlos tenemos que avanzar nosotros también aquí en que no me pierda Alejandro por favor acompáñanos como están muy buenas noches toda Bolivia pero así ya estamos informando a todo el país y enseguida vamos a tener música